¿Estás afuera? Oh, dale, dale. Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero... Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Llorar y llorar 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 Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es... No tengo padre ni madre Ni perrito que me ladre Pero sí No, no, espérate Es que así no va la canción Entonces, ¿cómo va? Llorar y llorar Llorar y llorar Ya basta, chapulín Si tú me vuelves a dar un golpe más Sabes lo que voy a hacer ¿Qué? Llorar y llorar Se aprovechan de mi nobleza ¿Ah? ¿Ah?